Muy buenas tardes para todos, Pariboleando con Voz. Este es su programa de Telemedellín, donde de lunes a viernes nos sentamos acá a conversar, a paribolear con ustedes. Ustedes desde su casa llaman, se comunican con las personas especializadas en un tema y allí vamos preguntando y desarrollando los diferentes temas de la semana. A veces hablamos de salud, hablamos de temas de ciudad, hablamos de entretenimiento, hablamos también, como en el caso de hoy, que hablaremos de temas jurídicos. Hoy me acompaña en el set de Pariboleando con Voz una muy querida colega, presentadora también de Telemedellín, ella también es realizadora, presentadora de eventos. Estoy muy complacida de saludar hoy a Melisa Henao. Meli, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Nati, muchísimas gracias y qué maravillosa presentación me has hecho. Me siento muy honrada de estar hoy aquí con ustedes, muy motivada, saludándolos desde el Canal Parque. Gabriel García Márquez, un lugar que está abierto para todos estos temas de los que has hablado, Nati, pero también para que ustedes vengan, nos visiten, se deleiten con un espacio lleno de zonas verdes, de lugares donde pueden compartir con la familia, con los amigos, un lugar de verdad en el que se conjugan momentos maravillosos. Sí, mucha gente todavía me pregunta, es que uno puede ir al Canal Parque. Sí, señores, señoras, y estamos en época de vacaciones para los muchachos, para los niños. Aquí hay unos contenedores, aquí está Doña Eli esperándolos con un pescado delicioso. Está también, hay pizza, hay también comida, digamos comida más chatarra, o sea, las cosas grasositas que también le gustan a la gente, pero también cosas muy saludables, como los jugos verdes, o sea, aquí se puede venir a almorzar y a pasar una tarde deliciosa, incluso una mañana pueden ir a caminar, a correr. Bueno, vamos entrando en el tema de hoy de Parigüeleando con vos. Muchos de ustedes han tenido tratamientos médicos, otras veces procedimientos quirúrgicos, y a veces las cosas no van bien, pero entonces llega un momento donde ustedes pueden pensar, ¿demando o no demando? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis derechos? El médico, pensemos en los médicos, ¿será su culpa? ¿Fue un caso culposo o por el contrario es algo que no se puede demandar porque la ley no lo exige, porque fue algo que tenía que pasar? Entonces, esperamos que ustedes nos estén llamando, nos cuenten, le pregunten a la persona especializada en el tema y hablemos de esto, de responsabilidad médica. Nuestra línea son 268-6033, 268-6033. Así es, Natalia, y precisamente para que hablemos del tema y resuelva las inquietudes que nosotras tenemos, pero además las inquietudes de todos ustedes en sus casas, hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Jiménez, él es abogado de la UPV, tiene más de 33 años de experiencia, estuvo como secretario general de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, hizo parte de la organización, mejor dicho, él tiene un expediente más que autoritario para darnos respuesta a todas las inquietudes. Doctor, bienvenido a Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y pues estaríamos dispuestos a, en la medida de lo posible, dar respuesta a todas las inquietudes que se presenten en este tema, que es bien difícil tanto para médicos como para pacientes y ni qué decir de los jueces que tienen que enfrentarse a una serie de situaciones poco conocidas, porque realmente la medicina, como toda profesión, tiene su especialidad, sus complicaciones que no siempre son fáciles de entender. Y es que antes, por ejemplo, uno iba siempre, era donde el médico de la familia, entonces si pasaba algo malo, uno tenía como la fe y la tranquilidad que si pasó algo malo es porque tenía que pasar. Pero ahora es muy diferente, uno va donde muchísimos médicos y pasa, y pasa que a veces las cosas no suelen suceder como quisiéramos. Empecemos explicando entonces qué responsabilidad médica. La responsabilidad médica surge de las disposiciones de nuestra legislación civil, donde así bien sencillo dice que el que hace, comete un hecho, un delito o con dolo y genera un daño, está obligado a resarcirlo, a indemnizar. Lo que en… Espérenme un momentico, más despacio. Es decir, usted va donde el médico se hace un procedimiento, digamos una cirugía y en la cirugía le tumbaron los dientes, algo salió mal. Entonces, ahí hay un problema. ¿Hay una responsabilidad médica o no? Vamos por partes. Exactamente. Vamos por partes. Entonces, eso es lo que dice la legislación. ¿Qué es lo que nos han dicho siempre en la casa? El que la hace, la paga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un accionar y se genera un daño, hay la obligación de indemnizar ese daño, de resarcir ese daño de alguna manera. Y esto no es nuevo, es lo que se llama, es justicia. Cuando nosotros hablo, cuando se habla de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que es una exageración si lo miramos literalmente, ¿qué es lo que hay realmente? El que comete un delito, el que hace un daño, debe indemnizarlo de una manera igual. No es que vamos a sacarle el ojo al que le sacó el ojo, ni… Bueno, en ese orden hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que hay un hecho, un accionar, una actividad que se desarrolla y un daño que se genera. Pero tiene que haber realmente, concretamente, una relación de ese hacer con ese daño. Por ejemplo, se hace una cirugía y el paciente va muy bien y por esas cosas que pasan le da un infarto. Nada tiene que ver el infarto con la cirugía que se le practicó al paciente. Entonces, realmente, no hay responsabilidad. Doctor, pero ¿cómo determinar la responsabilidad médica y no que haya sido, digamos, un descuido del paciente o algún tipo de negligencia también personal? Porque hay gente que toma ventaja de estas situaciones y simplemente dice, fue culpa del doctor. Bueno, entonces, entramos ahí en un tema bien interesante. Lo primero, tenemos que definir la relación del médico con el paciente. ¿Cuándo empieza esa relación médico-paciente? Cuando yo como enfermo voy donde el profesional a que me atienda mis necesidades de salud. Ahí surgen obligaciones de parte y parte. Uno, el paciente tiene la obligación de informarle al profesional absolutamente todo lo que… darle respuesta a todas las preguntas que le hace. Con sinceridad. A ver, al médico, al abogado y al sacerdote hay que decirle la verdad. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que ahí suceda depende de esa información que el profesional tenga para tomar una decisión. Somos muy dados a no decir la totalidad de la verdad. Por ejemplo, lo primero que uno va donde el paciente que tiene la obligación primero de oírlo, de examinarlo, de diligenciar la historia clínica y le pregunta a uno siempre, ¿qué estás tomando? Y la respuesta que sí, pues nada. A ver, por ejemplo, estamos tomando, es común, es muy común que tomemos que las goticas de no sé qué… Medicinas homeopáticas, naturistas… Que es que como eso es naturista, eso no importa. No hay que decirlo. Eso no hay que decirlo. Sí hay que decirlo. ¿Por qué hay que decirlo? Porque resulta que eso son, de última instancia, son sustancias que pueden tener interacciones con los medicamentos, que pueden hacer reacciones en el paciente que no necesariamente pueden ser una patología, sino simplemente, por ejemplo, una intoxicación. Y los alimentos también es normal. Por ejemplo, muchas personas comen alguna cosa y se brotan. Y vos, ¿qué has comido? No, nada. ¿Cómo has pasado? Muy bien. ¿Has tenido… Entonces, son cosas que hay que informarle al paciente. ¿Por qué? Porque a partir de esa información, el médico puede organizar todo su conocimiento y poder definir un tratamiento, un quehacer frente a la patología que tiene el paciente. Estamos parigüeleando con vos nuestros teléfonos 268-6033, 268-6033. Si usted de pronto está teniendo un tratamiento médico y ha tenido problemas con su médico, este es el momento para que llame, para que nos pregunte, ¿se puede hacer una demanda? ¿No se puede hacer una demanda? Aquí está el abogado para que lo asesore. Recuerde que este es su consultorio. Doctor, pero lo que usted, abogado, lo que usted estaba hablando, es muy difícil tener una buena relación con el médico cuando en las EPS nos están atendiendo en 10 minutos. O sea, cuando uno tiene que esperar cuatro o cinco meses por una cita. Y médicos distintos, además. Y médicos distintos. ¿Cómo va a tener una buena relación? ¿Cómo el doctor lo va a saber de la verdadera historia de uno si las citas son muy cortas? Donde ya no vemos médicos que estén atendiendo como a seres humanos, sino eso es a la carrera. Y qué pena que lo tenga que decir acá, pero las mismas personas llaman y se quejan en parigüeleando con vos. A ver si eso es verdad. Infortunadamente es verdad. ¿Por qué? El Sistema General de Seguridad Social nuestro ha identificado tres actores dentro del sistema. El paciente, obviamente. La empresa promotora de salud, que en última instancia es una aseguradora. Y las instituciones prestadoras de salud, que son las EPS. ¿Qué dice la ley? La EPS tiene la obligación de identificar a los pacientes, de carnetizarlos, de cobrar la cuota que tiene que cobrarse por razón de salud, pero además de contratar con los prestadores la atención de sus pacientes, de sus asegurados. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre existen las suficientes redes de servicio donde deben ir a atenderse esos pacientes. Entonces, o no siempre es el mismo médico. Y hemos perdido lo que hubo durante muchos años, lo que comentabas, del médico de familia, donde era el sistema de la medicina francesa, donde el médico era casi que parte de la familia, conocía todas las patologías de, no solamente del enfermo, sino de los papás, de los hijos, etcétera, etcétera. Y eso facilitaba seguramente los diagnósticos y también los tratamientos. Y ahora hemos identificado, pues en la prensa, y es común que nos digan que es que muchas de las enfermedades que tenemos son mentales, son patológicas. Y sí, es que el cuerpo es uno. Y de pronto también, esa es otra situación que se ve con la medicina americana, y es que se está especializando el médico cada vez más y más, de menos y menos. Entonces, ¿qué es que este doctor es muy bueno, pero él es especializado en la tercera pestaña del ojo izquierdo y no ve sino eso? Y se ha perdido la visión general del médico frente al paciente. La otra cosa es que también existen toda una cantidad de ayudas diagnósticas, que si bien son importantes, son necesarias, ayudan al médico, pero también en razón de, digamoslo así, de las demandas que se han venido presentando, el médico se ve en la necesidad de acudir a una medicina defensiva, a ordenar más exámenes, y eso nos puede generar también dificultades en la atención del médico hacia el paciente. Y a esta hora empezamos a recibir las inquietudes de todas esas personas que nos están viendo. Se comunica con nosotros Ana López, desde el barrio Robledo. Ana López, bienvenida a Pariveleando con Vos. Muy buenas tardes Natalia, el doctor, muchísimas gracias por el programa tan especial que están dando el día de hoy. Doctor, tengo pues un caso muy similar que precisamente Natalia tocó, es el caso mío. Precisamente hace tres meses vengo padeciendo un problema cerebrovascular, donde ahora pues en este momento todavía no me han diagnosticado, hoy en sí es el problema. El caso es que cada día va avanzando mucho, mucho más mi problema. El caso es que el primer diagnóstico fue un principio de un derrame que totalmente descartaron por los exámenes que me hicieron. El segundo diagnóstico fue una vasculitis reumatoide, que totalmente también, pues lo habían diagnosticado, pero realmente no era. Voy para el segundo, tercer diagnóstico donde dicen que es una isquemia cerebral. Ya me hicieron la tomografía, todo salió totalmente muy, muy bien. El caso es que en este momento cada día voy sintiendo más en la parte física, mi problema va como que avanzando. Lo que es mi parte de mi cabeza y que aún mi pie izquierdo no me responde. Entonces, doctor, mi inquietud, el sistema de salud de este país es totalmente malo, malísimo y empezando por, pues me va a disculpar por la parte médica. Me da la impresión que yo soy un conejillo de India, donde prácticamente están como, a ver, experimentando en mí, en mi ser y también en mi parte mental. O sea, ya prácticamente con los tres diagnósticos, prácticamente me he sentido como muy triste, muy desanimada, quizás hasta me estoy volviendo hipocondríaca debido al sistema, al mismo problema, porque aún todavía no me han diagnosticado en sí que lo que tengo. El caso es de que si mi problema sigue trascendiendo de esta manera, físicamente, tengo que entablar alguna demanda, en especial en la parte médica, por un diagnóstico que realmente no me han dictaminado y que han dado tres diagnósticos que realmente no han sido. El caso, doctor, le agradezco mucho por la orientación y el consejo que me pueda brindar el día de hoy. Muchísimas gracias y felicidades a todas. Doctor, permítame un momentico, Ana. Está muy interesante tu caso, pero necesitamos hacer una pequeña pausa. Y nosotros regresamos con la respuesta, se lo prometo. Volvemos en un momentico con más Pariveleando con Voz. Y continuamos Pariveleando con Voz. Antes de ir a corte de mensajes institucionales, Ana López le estaba preguntando al abogado Jorge Luis Jiménez que ella lleva una serie de tratamientos, padece una enfermedad, le han dado tres diagnósticos, cada vez está deteriorando su salud y no le han podido dar de verdad un diagnóstico certero. Ya el abogado nos va a contestar si ella puede demandar o no. Estamos hablando de responsabilidad médica en Pariveleando con Voz. Abogado, ¿qué le podemos decir a la señora Ana López de Robledo? Doña Ana, muy buenas tardes. De acuerdo a lo que usted nos acaba de contar, no podemos afirmar de que le estén negando el servicio. Su aseguradora, su EPS, le está haciendo todo lo que a su alcance está para hacerle un diagnóstico y a partir del diagnóstico el tratamiento. Entonces, insisto, una demanda sería cuando hay un hecho dañoso y hay una relación entre ese hecho dañoso y el hacer o el no hacer. Por el momento, hasta donde va, según nos narra usted, viene siendo tratada, su EPS le está prestando el servicio. Lo que pasa es que seguramente su patología no es así tan sencilla y requiere más estudios, más exámenes y más consultas. Entonces, una demanda por responsabilidad civil en este caso concreto, en mi opinión, no cabría. Bueno, doctor, y entonces en esos casos en los que ya sabemos que una demanda por responsabilidad médica debe ser cuando se hizo un procedimiento, un tratamiento y hubo un daño completamente relacionado con el quehacer médico, ¿cierto? Pero cuando hay desatención a los usuarios, entonces, ¿cómo se procede ahí? Y yo aprovecho y les ofrezco cafecito porque es que el tema está como muy bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí, doctor, adelante. Como decíamos, entonces, la empresa promotora de salud, las aseguradoras, tienen esa obligación de atender a los pacientes. ¿Qué sucede? Que corresponde a esa EPS responder por la atención. Y existen medios, como es la tutela, donde se dirigen las acciones al juez solicitándole a la EPS que disponga del médico, de las especialidades, de los tratamientos y de la red de servicios, que desafortunadamente parte de la situación que estamos viviendo donde hay desatención o donde no hay oportuna atención es porque las aseguradoras no tienen una red de servicios suficiente que permita dar respuesta a las necesidades de los enfermos. Entonces, si yo quiero hacer la tutela, ¿a dónde me debo dirigir? ¿Quién me puede ayudar? Y más si de pronto no tengo el dinero para pagarle a un abogado. La personería municipal de Medellín tiene ese servicio. Y a través de las defensorías allí prestan el servicio, atienden a las personas, están en el sótano del edificio Parlaza, La Libertad, y allí atienden las necesidades, las consultas, y hay abogados que les hacen todo ese procedimiento y los asisten desde lo jurídico. La otra posibilidad son los consultorios jurídicos de las universidades, donde también son gratuitas estos servicios de abogado. Doctor, se siguen comunicando con nosotros las personas que tienen inquietudes con relación al tema que estamos tratando hoy, responsabilidad médica, y justamente por eso se comunica con nosotros María Ramírez desde el barrio Francisco Antonio Sea. María, bienvenida a Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. Para preguntarle al doctor, tengo una hermana de 67 años y es dependiente de insulina. Se aplica insulina tres veces al día y está de la liraglutina, se la aplica cada 24 horas, es una medicina muy cara y con tutela, pero ya cada tres, he ido por ahí cuatro veces a la oriental y siempre que voy, que porque el médico hace la fórmula mala, hoy estuve allí porque ya no tiene la medicina, esa insulina, y me dijeron que tenía mal los códigos. Y esa fórmula la han arreglado tres veces, entonces a ver qué puedo hacer en este caso o cómo, porque es una medicina muy cara, yo la averigüe y me dijeron que valía 184 con un lapicero y a ella le dan tres lapiceros para el mes. A ver usted qué me aconseja o cómo con este, los doctores pues que pongan más atención, porque el perjudicado es el usuario. Mire que esas filas, hoy estaba caído el sistema toda una mañana allí y llegar uno a decirle esto, que no, me fui para donde ordenan esta, hacen la pre... ¿Qué? ¿Dónde las ordenan? Y ya me dijeron que no, que tenía que ir al médico otra vez, entonces si la paciente no tiene la insulina, a ver qué usted me puede aconsejar y también que les jalen un poquito las orejas a los médicos, porque ellos también tienen que mirar cómo es que atienden un paciente. El perjudicado siempre en estos casos es el paciente, pierde tiempo, pierde pasajes y todo. Entonces, a ver usted qué nos aconseja, abogado. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, doña María. Gracias por pariberial con nosotros. Abogado. Doña María, esta es una situación que infortunadamente se vive más de lo que se debiera, pero si es responsabilidad de su aseguradora el que expida correctamente la fórmula y que le suministre el medicamento. Mi consejo sería, como ya hay una tutela, acudir, por ejemplo, a la personería de Medellín que le ayuden con ese procedimiento donde insistan incluso con un proceso que es el de desacato frente a la orden del juez. Y eso, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, doña María, ¿cuánto tiempo se va a demorar haciendo vueltas? Porque si ella se pone a hacer un montón de vueltas en la procuraduría, no le va a llegar. O sea, ¿cuándo le llegaría la medicina a su hermana? Bueno, eso depende, pues, obviamente, de la disponibilidad y la atención que la EPS le dé a esa orden. Pero en la personería la atienden inmediatamente y la guían hacia cómo puede darle solución a esa dificultad. Doctor, la responsabilidad médica está muy ligada, al menos en el imaginario de la gente, a procedimientos estéticos, quirúrgicos, ¿cierto? Cuando hay una intervención, digamos, en el cuerpo. Pero también se puede relacionar con tratamientos médicos, digamos que por causa de un medicamento mal formulado se me daña un riñón, el hígado, no sé, cualquier órgano. ¿Eso también es responsabilidad médica? Sí, hay responsabilidad médica, insisto. Cuando hay un actuar y hay un daño y hay la relación entre ese actuar y el daño. Por ejemplo, hablando de la cirugía plástica o la cirugía estética. La cirugía estética, la jurisprudencia ha definido que es una de las actividades del médico donde se le exige al médico el éxito en la cirugía. Es decir, le exigen una responsabilidad objetiva. Si no se obtiene el resultado esperado, habría lugar a una indemnización. Pero, ¿qué sucede? Que si bien eso es cierto en términos generales, los tejidos, el médico no puede garantizar exactamente un resultado, un aproximado, una aproximación a ese resultado. Pero si realmente no se obtiene ese resultado, sino que hay, como se puede, se deben muchas veces, deformidades, no obstante que se hayan cumplido con los requisitos, pudiera haber una responsabilidad, pudiera haber una responsabilidad. Los tratamientos. El tema difícil aquí es la prueba. ¿Por qué? Porque depende de muchísimas cosas. Es que somos seres vivos y como tales nos comportamos. Y depende muchísimo, muchísimo de cada organismo. Y no hay enfermedades, lo han dicho los médicos claramente, no hay enfermedades sino enfermos. A muchas personas un doble le quita el dolor de cabeza, a otros el mismo doble les da sueño y a otros los intoxica. Y es un medicamento común y corriente. Es que a eso voy. Es que, por ejemplo, cuando hay una infección, a uno le mandan un antibiótico y toma muchos antibióticos, pero eso le deteriora entonces la flora intestinal y le da gastritis y le da no sé qué. Entonces, ¿cómo en el ejercicio médico o qué ampara entonces al profesional sabiendo que está tratando una cosa pero deteriorando otra? ¿Qué responsabilidad recae ahí y sobre quién? Miremoslo desde este punto de vista. Cuando yo voy a consulta, estoy haciendo realmente un contrato. ¿Cuál es la obligación del médico, además de darme el tratamiento, de informarme cuáles son los riesgos que yo estoy asumiendo? Y yo tengo la obligación de decir sí o no, pero también tengo el deber, tengo el deber de cumplir estrictamente el tratamiento como se hace. ¿Qué sucede muchas veces? No se hace el tratamiento completo y eso no se cuenta y el médico no se entera y vuelve y le ordenan más medicamento y ya puede tener resultados no deseados. Entonces, hay que tener en cuenta también cuál es mi obligación como paciente frente a esas disposiciones que el médico está tomando, frente a esas órdenes que está tomando. Y yo también asumo unos riesgos y viene el tema del consentimiento informado. No solamente en esos tratamientos, sino también cuando se trata de procedimientos quirúrgicos y atenciones médicas. Tenemos una llamada desde Itagüí, Albeiro Acosta. Albeiro, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Te ven muy lindas en el programa. Muchas gracias, Albeiro. Qué rico que te comunicaste hoy con nosotros. Felicitaciones por el programa tan especial. Muchas gracias. Adelante. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que yo tuve, para decirle al doctor, eso hace como en el 93, yo tuve un accidente en un ojo, un golpe que me pegaron en un ojo y yo fui a una clínica acá muy reconocida para que iniciaran la cirugía. El doctor me revisó ese día y como fue un desprendimiento de retina, eso había que hacerle ahí mismo la cirugía. Entonces el doctor me puso en turno en la cirugía y yo le decía, doctor, no, opéreme ya porque mire que se me desprendió la retina y eso tiene que ser ahí mismo. El doctor me dijo, no, yo te pongo en turno, la secretaria te llama y bueno, yo me vine para la casa y eso fue el 19 de diciembre. Y nada, que me llamaba la secretaria, la secretaria, y yo llamaba y me decían que no, que el silicón no había llegado, que el silicón no había llegado. Y me llamaron, fue como el 7 de enero, ya el 7 de enero, que para la cirugía, pero entonces ya no había nada que hacer. Él me hizo la cirugía, pero no, ya no había nada que hacer. Yo me consulté con otro retinólogo, me dijo, no, es que el doctor tenía que haber hecho la cirugía ahí mismo. El doctor, pues yo pensando, ¿qué opina el doctor de eso? Sí, fue que el doctor se me descuidó para la cirugía, ¿o qué? Albeiro, usted dijo que la cirugía fue en 1993. Y de nuevo, felicitaciones. Albeiro, usted dijo que la cirugía fue cuando, perdón. El accidente fue el 19 de diciembre. Y él me operó el 7, no, me operó el 9 de enero. El año, el año. Que ya no había nada que hacer. No, pero ¿de qué año fue? Eso fue en el 93, en el 1993. Muy bien. Albeiro, le vamos a responder también después de este corte de mensajes institucionales. Estamos pariveleando con vos y estamos hablando de responsabilidad médica. Ya volvemos. Y continuamos pariveleando con vos, hoy hablando de responsabilidad médica. Y antes de irnos para el corte institucional, se comunicaba con nosotros Albeiro para exponer un caso que ocurrió hace 23 años. Un accidente que tuvo en su ojo y que le ocasionó el desprendimiento de la retina. Él le preguntaba al doctor que hoy nos acompaña qué opinaba al respecto. Y yo quiero preguntarle, doctor, 24 años después, ¿uno sí puede hacer algo con relación a ese caso? No, ya esa posibilidad de demandar pasó. Y ya en este evento no hay forma de iniciar un proceso de responsabilidad civil. ¿En ese momento sí lo podía hacer? En aquel momento. Lo que pasa es que, insisto, la parte fundamental es qué fue lo que realmente pasó. Una cosa pudo haber sido lo que vio el médico cuando hizo el examen y otra después de que un segundo, una segunda opinión atendió el requerimiento. Entonces, hay que determinar realmente cuál es la situación que se presenta. De ahí la importancia de la historia clínica. La historia clínica es un documento que está protegido por la ley, que el médico debe y las instituciones de salud son las que tienen la custodia, donde se va registrando cada uno de los procedimientos, de las situaciones que en salud tiene el paciente. Es un documento sometido a reserva que no lo puede consultar sino el equipo de salud, el paciente o las personas que el paciente autorice y obviamente pues las autoridades en casos concretos y específicos definidos por la ley. Y de esa historia clínica es una de las pruebas fundamentales dentro de un proceso como este. Somos muy fáciles para decir es que el doctor no lo hizo o sí lo hizo o también uno se da cuenta que llegan donde el médico a decirle es que yo vengo para que me mande tal examen. No. Es el criterio médico que incluso está totalmente definido y protegido por la ley el que define cuál es el procedimiento que se debe hacer cuándo se deben mandar los exámenes, por qué se deben mandar los exámenes. Entonces es una situación bien compleja pues además muy lamentable pero que además ya ha corrido muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Abogado, me gustaría que habláramos de un caso rápidamente que parigüeleáramos. Usted estuvo 33 años en el Hospital San Vicente de Paul. Me imagino que tiene algún caso que usted haya reconocido. Sí, aquí hubo de pronto negligencia, aquí se debió haber demandado, un caso que le demuestre a la gente cuando su derecho es demandar. A ver, me pones en una situación bien compleja. Pero mire, hubo casos de demandas que no, no, suenan simpáticas pero que suceden. Hay un procedimiento en urología que se llama la sonda perdida. En algunos procedimientos pasan una sonda y la sonda la dejan ahí. Y hubo un paciente que después de muchísimos años se encontró la historia clínica, reclamó una historia clínica y encontró una nota que decía que había una sonda perdida y demandó que porque el médico había dejado una sonda que no la habían encontrado y que eso ameritaba una indemnización. Realmente no. Simplemente lo que pasó es un procedimiento que se llama así y no hubo ningún daño si no era parte del tratamiento. Usted se me salió por la tangente porque yo le puse el caso contrario. Doña Marta Cañas nos está haciendo otra pregunta. Y se comunica con nosotros desde el municipio vecino de Bello la señora Marta Cañas. Doña Marta, bienvenida a Pariboleando con vos. Bueno, mira, lo que pasa es que yo quiero preguntar porque a mí, a mí me, yo fui por un dolor que tenía en el lado derecho donde le da la apendicitis a uno por urgencias. en la clínica Antioquia. Y de allá me hicieron el triaje y me dijeron que no, que eran cálculos renales o un cólico pues y me colocaron una inyección y me mandaron para la casa. Yo seguí con el dolor todo el día y por la tarde que tenía una cita la doctora me dijo que me volviera por urgencias porque eso era apendicitis. Entonces, me volví por urgencias y de ahí me tuvieron que trasladar en una ambulancia hasta la clínica Antioquia de Itagüí que porque era apendicitis y allá me dejaron, me operaron a las 10 y media de la mañana pero resulta que ya me había dado peritonitis. Entonces, yo quería saber si uno puede colocar una demanda o qué por la negligencia de ellos. Pero cuénteme doña Marta con las buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted tuvo un daño además? No, me dejaron dar peritonitis y me dejaron con herida abierta y ya llevo 25 días incapacitada por eso. Bueno, pero realmente se hizo el tratamiento y se superó la situación de salud. Hubo realmente un diagnóstico equivocado y pudiera reclamarse pero qué perjuicios. su incapacidad entonces tenemos que definir qué tipo de incapacidad y qué tipo de perjuicios se pudieron haber generado con ese actuar con ese mal diagnóstico y pudiera haber una demanda. Sí, el tema insisto es la prueba. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cuál es realmente? Primero, si hubo una impericia una imprudencia una negligencia del médico en hacer el diagnóstico. Revisemos esa palabra impericia. Impericia, es decir, que una persona hace un diagnóstico sin tener el conocimiento suficiente para estar frente a un paciente en un momento determinado. Negligencia, hacer las cosas mal hechas o imprudencia. Simplemente eso no va a pasar nada y esperemos a ver. El típico caso del imprudente el que siente que el freno del carro está malo y sin embargo sale porque eso no pasa nada. También sucede en el acto uner médico. Entonces, ahí el tema es el daño realmente. ¿Cuál fue el daño que se produjo? Porque hubo un resarcimiento y se recuperó la salud. Ahora, el tratamiento es largo, sí, y hay que asumir ese tratamiento. Entonces, para terminarle de contestar a doña Marta, si ella necesita hacer una demanda, debe entonces comunicarse con un abogado y establecer los daños y perjuicios. ¿Sería la única manera con un abogado? ¿Cuáles serían los daños que ella estima que se le generaron y cuál fue la pérdida que ella tuvo por esa situación? Incluso, insisto, las universidades en los consultorios jurídicos pueden prestar este tipo de servicio si no se tiene dinero para contratar un abogado. A mí de ese caso de doña Marta se me desprenden tres inquietudes. Primero, ¿hasta qué punto debe llegar el daño? Porque una peritonitis con herida abierta digamos que es bastante traumático y lo digo porque personalmente viví esa misma situación. A mí me dio apendicitis y estuve un mes de diagnóstico en diagnóstico. Entonces, pasé por cálculos renales, por problemas de colon y por cólicos femeninos cuando era una apendicitis. Afortunadamente, pues me operaron y no hubo daños. Pero ¿hasta qué punto se debe llegar? Segundo, ¿cuál es el tiempo apropiado para yo demandar en caso de un daño? Ya que ahorita hablábamos que 24 años no son como lo más adecuado. Y tercero, hay mucha gente que apela al tema de daños morales. ¿Cómo se califica entonces ahí el tiempo, los daños morales y hasta dónde debe llegar el daño para que sea considerado responsabilidad médica? No, la responsabilidad médica es un tema. Entonces, si hay un daño generado por un accionario médico hay una responsabilidad. ¿Cuándo tengo? Hasta 10 años a partir del momento en que tengo el conocimiento del daño. ¿Y cuáles son los daños? Primero, los económicos que hacen relación a lo que yo dejé de producir, yo dejé de ganar durante ese periodo. y los morales es el dolor que a mí me produjo y que produjo en mis parientes cercanos, en mi familia cercana, esa situación que vivió por ese accionar del médico. ¿Pero eso cómo se cuantifica, abogado? Existe un sistema que ha definido el Consejo de Estado para establecer ese dolor que se genera. No es fácil, es discutido, pero existen unas tablas y unas valoraciones técnicas sobre ese tema. discutible nuestro sistema de salud, la ley de salud que nos está cobijando en este momento porque encontramos en el CISBEN y en las EPS que a la gente no la están atendiendo, también un sistema donde los ciudadanos y la sociedad lo único que están pensando es en demandar porque los están atendiendo mal, unos médicos que no tienen tiempo para atender, algunos, no estoy hablando de todos, pero como un ciclo, un ciclo que está haciendo que nosotros, que los médicos en vez de atender al paciente están llenando papeles y formatos y auditorías para no ser demandados. ¿Qué conclusiones podemos sacar en este programa de Parigüeleando con Voz? A ver, yo tengo una concepción sobre el tema del sistema de seguridad social. Yo creo en el sistema de seguridad social, creo que la ley es buena. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en mi opinión la manejamos mal manejada, la aplicamos mal aplicada, porque el sistema está fundamentado en los programas de prevención y promoción de la salud. Lo que se pretende es atender a las personas cuando las enfermedades no son graves. Entonces, yo no tengo que esperar a que una gripa se me convierta en una neumonía para ir a una institución de tercer nivel. ni tengo que consultar por una gripa con un neumólogo que nos va a costar toda la plata del mundo. No. Hay que hacer la atención en los primeros niveles de tal manera que el paciente rápidamente sea atendido y no sea grave. Primero. Segundo, los segundos niveles los segundos niveles no tienen toda la capacidad resolutiva. ¿Qué sucede ahí? Entonces, se van a un nivel superior, lo pueden atender, pero tampoco hay la posibilidad de que solucionado el problema grave se devuelva a un sistema menos complejo. Entonces, se va volviendo enormemente costoso esa atención y llegamos a lo que nos está pasando hoy donde no hay forma de pagarle a las instituciones de salud los servicios que han prestado. Tenemos muy poquitos minutos antes de que se acabe el programa, pero queremos darle respuesta a una última llamada que nos hace esta vez el señor Hernán Mejía desde Pereira. Hernán, bienvenido a Pariboleando con vos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene alguna inquietud? Don Hernán. Don Hernán. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Sí, claro. Quería dar una información acerca de un mal procedimiento a ver que el doctor me haya informado qué puedo hacer. Claro que sí, adelante. Don Hernán. Sí, claro. Cuéntenos. A ver, resulta que yo desde el 2007 subí un intento de homicidio. Me dio un golpe en la cabeza con la tapa de la clavilla de un bus. De golpe que me dieron, yo tengo un intento desde la raíz. Al llegar, al llegar, al llegar los médicos, los policías me llevan a la salud cop, al llegar a la salud cop, le comenté al médico lo que me ha pasado, médico general. Una vez llegado a la salud cop, el médico le contó lo que me había pasado y el médico se le dice, juez, volvió mucho rato y me dijo, hermano, tengo dos cosas para contarle. Una, salud cop no tiene posibilidades odontológicas. Y dos, esos dientes ya se murieron, no tenía que caer para los dientes. A cuando se lo quería presentar la hipersión suya, él le unía a la primera hora, eso dice, y al llegar a la IPS, la odontóloga, al revisarme, me llamó lo que había pasado, me preguntó que se había ido a la salud cop, le comenté que sí, y me dijo, señor, usted dice una luz grande. Le dije, ¿por qué dos dientes tenían dos poras para ser implantados nuevamente? Ya me dio la certificación, pude demandar, pasaban tres años en las cuales se me acabó la vida social, económica, laboral, ahí se me acabó mi hogar porque yo tenía la vida entre las cosas, a usted me dice la tutela, a usted me dice la tutela, la tutela me ha dado a favor, me ha dado a favor y hasta la hora son los dos dientes, y hasta la hora que no me han hecho nada, entonces, ¿a mí qué puedo hacer ahí, doctor? Muchas gracias, don Hernán, don Hernán, se comunicaba desde Pereira. Don Hernán, muy buenas tardes, mire, yo pienso que hay que hacer un estudio muy específico de todos los hechos, la historia clínica y cuál fue el procedimiento que se hizo y cuál fue el diagnóstico que se hizo en su momento para poder tomar una decisión frente a eso. Yo le recomendaría que con esa documentación vaya a una de las facultades de Derecho de Pereira, está usted, donde hay muy buenos profesionales y que le pueden dar un concepto más concreto con una mayor información sobre el tema. Se nos acabó el tiempo en Pariweleando con vos, muchísimas gracias abogado Jorge Luis Mejía, Jorge Luis Jiménez, muchísimas gracias Melisa Henao por acompañarnos hoy y a ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros en Telemedellín. Quédense aquí porque en Telemedellín 20 años con vos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!